¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nuevo capítulo de Si te ríes, pierdes, serie en la cual vosotros hacéis memes y si conseguís hacerme reír, ganáis skins. Si solo lo consigue una persona, 100 euros en skins. Si sois dos o más personas, ganáis 50 euros cada uno. Tan simple como eso. Os dejo toda la información en la descripción para que me enviéis vuestros mejores memes. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos memes. ¡Let's go! Antes de comenzar con el vídeo, tengo una gran sorpresa para vosotros y es que hay un sorteo de un iPhone XS en la descripción. Tenéis el enlace. Cuando lo cliquéis os llevará al Gleam. Lo único que tenéis que hacer es registraros en la página que os dice. Así que ponéis el nombre de usuario en el clip y a partir de ahí a seguir los pasos. Como siempre, que sea follow en Twitter, mira este vídeo. Es súper sencillo. El sorteo es internacional. Por lo tanto, vivas en Argentina, Chile, España, donde sea, podéis ganar ese iPhone XS. Así que muchísima suerte a todos. Y bueno chicos y chicas, como siempre, concentración, cara seria. Y vamos a comenzar con este si te ríes, pierdes. ¡Qué hijos de puta sois, eh! ¡Qué hijos de puta sois! ¡Qué cabrones! Aparece ahí Stacks. ¡Muito y tal! Me he perdido mazo, eh. No he pillado este... Eso para nada, eh. ¡Oh! ¡Era mi mejor amigo! Estáis jodidísimos, eh. Le voy a enterar cosa esta dura, eh. ¡Ay! Esto es un bug que me pasó el otro día, que me ponía así, me salía... Se ponía todo en rojo, no entendía el porqué, tío. Tengo superpoderes. No lo entendía. ¡Ay no! ¡Y se ponen a rajarse entre ellos! ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! Aguantamos este momento. Aguantamos este momento. ¡Te la metieron! ¡Oo! ¡Te quiero, papá! ¡Yo a ti, hijo! Sabes, creo que nunca he estado tan cerca de ti como estoy ahora. ¡Aaah! ¡Oo! ¡Ostias, este tío! ¡Ostias, este asestado a esto! Este era bueno, este era bueno Si me hubiera puesto a Kenny S, yo creo que me hubiera quedado más gracioso ¡Eso no me lo esperaba tampoco! ¡Hijo de puta, eh! Por la cabalos saben que soy yo Lo que faltaba Nada, chavales, tengo relación ¡Hace cuánto que no me toco cuchillo, tío! ¡Me asombré todo! ¡Vaya puta mierda, tío! Caballeros, nos han informado de que hay un ch... ...entre nosotros Estén seguros de que lo encontraremos Seguridad ha iniciado una investigación completa ...sobre la genealogía de todos y cada uno de nuestros empleados Encontraremos a ese hombre y haremos que se le caiga el pelo ¡Qué lástima lo de ese chino impostor, eh! ¿Y el dinero? ¿Me vas a dar mi dinero? ¿Y el dinero, tonto? Estoy aguantando muchísimo, tío ¿Y el dinero? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Hostias, tío! ¡Hostias, tío! Lo que ha aguantado el final, eh Desde el de Homer en el patinete Los últimos han sido buenísimos Es como que al principio me he perdido Porque eran malos, no os voy a engañar Lo siento a la gente que haya hecho ese estilo de memes Pero los del final son los que más me hacen reír Así que chicos y chicas, ¡esforzad más en este episodio! No habéis conseguido hacerme reír Habéis estado muy cerca a varios de vosotros Así que dedicarle el mayor tiempo posible a los memes Y nada, muchísima suerte a todos vosotros en el siguiente episodio Enlace en la descripción, como digo Con toda la información para enviar los memes Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima ¡Qué lástima lo de ese chino impostor, eh! ¡Qué lástima lo de ese chino!